Vamos a hablar con José Capello, que es el titular, precisamente, de la Federación de Hoteles de Alquiler por Hora. José, muy buenas tardes. Daniel Soria lo saluda en Ecomedios. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos, ¿eh? No, de nada, al contrario. A ver, cuénteme, ¿qué es lo que están pidiendo? Mirá, hay dos cosas diferentes. Por un lado, sí, hay una baja de la demanda, fundamentalmente basada, yo creo, en una crisis económica que viene aumentando mes a mes. Fundamentalmente una baja no por desinterés de concurrir a los hoteles, sino porque baja la frecuencia, la gente no tiene suficiente dinero en el bolsillo y trata de atender demandas prioritarias, ¿no? Por otro lado, sí, es verdad que nuestra actividad está reglamentada por una ordenanza que data del año 78, de plena dictadura militar, donde pone muchas limitaciones y trata de la actividad de una manera realmente muy oscura, considerándola poco honorable, prácticamente inútil, prácticamente ilegal, con lo cual califica no solo a los empresarios que se dedican a esa actividad, sino fundamentalmente a los usuarios y al personal que trabaja. Realmente nosotros estamos dentro de lo que se llama actividad tolerada dentro de lo que es la ciudad de Buenos Aires, y dentro de definición de actividad tolerada se la califica como poco honorable. Entonces, bueno, es típico de una época oscura, dictatorial, de los años de dictadura que hemos sufrido durante la década de 70, y el fondo de nuestra reglamentación todavía continúa con esa base, con lo cual creo que creemos que ha llegado el momento de ponerle un poco de sensatez y ayornar esa ordenanza al contexto en el que se vive hoy por hoy, y fundamentalmente dejar de calificar de esa manera a todos los que componen, desde los empresarios hasta los usuarios, con ese calificativo, ¿no? Que me parece muy desubicado, muy triste para los tiempos que corren, ¿no? De pluralidad. Y que también hacen a que no se pueda desarrollar la industria, ¿no? Porque podría haber... Claro, sí, sí, le pone muchos limitantes. Claro. Le pone muchos limitantes, y bueno, dentro de ese proyecto hay varias limitaciones que queremos, o que han escuchado algunos legisladores y han entendido que es completamente lógico modificarlas con el legislador Sergio Abrevaya, la cabeza, que son, por ejemplo, que no, por ejemplo, estamos imposibilitados de publicitar, de comunicar publicitariamente nuestros establecimientos, de que tenga muchas limitaciones en lo que es servicio al cuarto, simplemente un servicio de cafetería, que no pueda una pareja o un usuario que viene y espera o quiere una determinada habitación y tiene que esperar que no pueda esperar dentro del establecimiento, es decir, un montón de situaciones ridículas que van en desmedro de la actividad. Dentro de ellas sí está el hecho de que no puedan concurrir más de dos personas, y la verdad que eso, fundamentalmente, es un pedido del usuario, si uno revisa los mails o revisa las consultas que recibe a diario, la verdad, la gran mayoría de esas preguntas están enfocadas a si pueden ingresar más de dos personas, si pueden ingresar tres o si dos parejas pueden compartir el cuarto. Y la realidad es que, bueno, es algo, me parece, que es de tusto y que está reglamentado de una manera que el legislador regula cómo tiene que ser el disfrute de cada persona. Claro. Y pensamos que eso debería estar regulado por la capacidad de ilicia que tiene cada habitación, por los metros cuadrados, como ocurre en los otros rubros de hotelería, ¿no? Claro. ¿Cuánto cayó la actividad en los últimos tiempos? Sí, en los últimos tiempos ha habido una caída de entre 15 y 20% de lo que es la concurrencia, lo que es la frecuencia de... ¿Hubo épocas de mayor caída? Bueno, hubo épocas, obviamente, a ver, si nos vamos al 2001, la gente, obviamente, que está peor todavía. Ajá. Pero la verdad es que en el último tiempo es muy notoria. Esto viene, aparte, afectado por el incremento de los costos, ¿no? Claro. Ahora, yo le hago la pregunta. José, si ustedes logran el permiso para que entren tres o cuatro personas por habitación, ¿ustedes van a subir el precio también? Bueno, obviamente, sí, ahí seguramente se cobrará un diferencial por persona adicional, seguramente. Claro. Pero entonces ahí es como que, por más que busquemos por el lado de la promoción del incentivo, es como que no lo estamos ayudando. Ah, bueno, pero eso está en el interés de cada persona, de cómo quiera disfrutar. Obviamente, si va a un restaurante y en vez de dos comen cuatro, seguramente... No, pero comemos los cuatro del mismo... No, los cuatro comemos del mismo plato. No, comemos del mismo plato. Comen la misma cantidad, bueno. Eh, un plato de fideos para las cuatro, vamos nosotros, pero usted no... Si va a un hotel tradicional, digamos, obviamente que le cobran por persona adicional. No mismo una habitación para dos personas, para tres que para cuatro, porque también requiere otras dimensiones. ¿Cuál es la franja hoy de precios del turno? Bueno, es muy variable y depende mucho de cada establecimiento, pero digamos que dentro de un hotel estándar, medianamente agradable, voy a arrancar en tarifas que parten de los cuatrocientos pesos en adelante. En adelante. Sí, sí. Hasta los temáticos, que serían los más caros. Sí, hay algunos hoteles que están dirigidos a un público más VIP, obviamente, de una mayor capacidad económica, pueden darse determinados lujos especiales, y bueno, obviamente que va aumentando la tarifa en función de las diferentes comodidades que va ofreciendo cada establecimiento. Usted me decía recién que no pueden publicitar. ¿Por qué no pueden? ¿Qué es el artículo, el rubro 59? Claro, hay una reglamentación, si bien los usos y costumbres han ido teniendo sensatez en el órgano que controla estas cosas, la realidad es que en la letra fría, la reglamentación de la ordenanza no estaría permitido comunicar o publicitar por los diferentes medios estos establecimientos. Que no incluyen internet, me imagino. Sí, no, no, incluye todo tipo de medios. Claro, pero... Estamos hablando de algo completamente vetusto, de estar completamente fuera de tiempo y lugar. Por ser vetusto, digo, no debe estar contemplado internet, con lo cual para ustedes le queda el hueco de poder hacer... No, en realidad, la reglamentación habla de cualquier tipo de publicidad, de lo que sea, internet, medios, radio, el mío que se le ocurre, gráfica. Sí. Pero bueno, obviamente los usos y costumbres han hecho que esto sea tan insensato que el órgano de contralor no sea tan estricto en la aplicación de la ordenanza, pero por eso lo que se pretende, yo creo, el nuevo proyecto es poner luz, un ayornamiento a la realidad y poner luz sobre una actividad que es cotidiana, ¿no? Que en tiempos de libertad y en tiempos de libertad individual creo que no deberían ser muy discutibles. ¿Hoy pueden entrar dos masculinos o dos femeninos? Sí, hoy sí, después eso es algo que se había logrado, después de mucha lucha también, en el año 98. Sí. Hasta esa época no podían ingresar dos parejas de dos personas de un mismo sexo. Sí. Y desde el... en la ciudad de Buenos Aires, desde el año 98 se logró modificar esa... esa normativa sólita también. José Capello, presidente de la Federación de Hoteles por Hora, muchísimas gracias por su tiempo y su amabilidad, ¿eh? Dale, muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima, ¿eh?